¡Suscríbete! El orden está abierto y no hay marcha atrás. Para nadie. Sus órdenes eran tomar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que esto era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. La última vez era Turner quien estaba al mando, ¿no usted? ¿Ahora decide él? No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si los de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el ring. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el ring. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. Está embarazada. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! ¡Daniels va a ser papá! Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, zoquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Dario? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. Ahí está. Tú pilla el rifle y vamos a eso, a la carnicería. ¡Venga! Es un juego. Está oscuro y es casi impenetrable. Nuestra misión, tomar la colina 493. Y el la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barrera. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán. Los primeros en lanzar una contraofensiva. Y los primeros en cruzar el río. Nada nos ha detenido nunca. Ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en cinco. Ok, vale. Entonces... Espera, me va a tocar... Me toca hacer de encargado de llevar la comida, ¿en serio? No, tío. Déjame el rifle, déjame el rifle. A ver, ¿dónde está el pago? ¿Es este? ¿Aló? ¿Eres tú? No, no es tú. ¿Dónde está? Ah, está aquí. ¿Qué no te veía? A ver, compañero. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Comprueba lo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Oh, my God. Ok. Buena suerte. Gracias. Ah, ya. No. Ay, no me deja apuntar. Uh, pues espera, espera, espera. Espérame. A ver. En serio, déjame correr, va. Shit, shit. No, de shit, ni leches. Venga, venga. Ok. Ahí está. Davis ha formado el convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los Kartoffel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al Rhin. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al convoy. Ok, ok. O sea, entonces vamos de cruzión. Tenés cuidado. Este lugar es una carnicería. Ya con la carnicería, tío. Pues ya aquí no ha visto nadie aún. Ahí vivimos de excursión por el bosque. ¿Qué es lo que nos ha visto la cadera y cada invierno? ¿Tú merezco a tu abuela? Bueno, ahora que lo dices, es un culo. Ah, esto sonaría, o sea. Que sí, que sí. Cuéntame más. A ver qué hay aquí, qué hay aquí, para ver. ¡Uy, minas! No paran. El próximo ataque puede estar al CAE. ¡Verdad, pelotón! ¡Ayudemos a estos muchachos! ¡Vamos! ¿Sinto de qué? ¡Ved defensas en el perímetro! ¡Coged minas y preparad las ametralladoras! ¡Ah, o CAE, o CAE! ¡Perdad al puente y haced una señal cuando veáis movimiento! ¡Tenemos que reforzar las defensas! ¡Colocad las minas! Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493. No podemos exponer nuestras lindas. ¡Vinemos al puente de reunión una vez asegurado el puente! Ok, ok, o sea, vale, vale. Tengo minas para elegir, ok. Pues dame más. ¿Dónde están mis minas, tío? Es que voy a volar con una de mis minas. ¡Ah, pa! Ya está, listos. ¡Uha! ¡Pues sí que he pillado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira, da mierda, da mierda! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Deja de correr! ¡Dios! A ver, botiquín, botiquín, tío, botiquín. Yo iba todo motivado ahí corriendo. ¡Eh, mira! ¿Quién ahí? ¿Ese? ¡Eh, tú! ¡Eh, eh! ¡Shh! ¡Eh! Ahí está. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no te veo! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Se me esconde! ¡Eh! ¡Venga! ¡Madre mía, tío! O sea, me dejan pillar. ¡Oh, sí! ¡Me la dejan pillar! ¡Venga, venga! ¡Festival, chaval! ¡Festival de rumor! ¡Oh, no tanto! ¡Pero bueno! ¡Venga, tío! ¡Por ahí, diámetro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Bantalla de humo! ¡Preparaos! ¡El enemigo oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Dizquierda, derecha, centro! ¡Uh! ¡Pierta, pierta, 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 pierta! ¡Venga, venga, tío! ¡Por ahí! ¡Pierta, pierta, pierta! ¡Ok, que me pire! ¡Ok, ok, ok! ¡Me piro, me piro, me piro, me piro! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Por favor! ¡Que sí, pero píllate! ¡O sea! ¿Por qué en vez de ayudar el pío a la metralladora, tío? ¡Pero qué pasa aquí! ¡Madre mía! ¡Se iba de la mano esto! ¡Ah, no! ¡Mierda que se salió! ¡Joder! ¡A ver, avanti! ¡Avanti es ahí! ¡Vale, me quedé sin munición! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Aplintados enemigos! ¡Tiene un Panzer! ¡Nos le llevamos! ¡Gandinas, granadas, lo que sea! ¡Sí, señor! ¡No aguanta, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar! ¡He pillado! ¿Pero por qué hago eso, tío? ¿Por qué se me dio la pizza? Creo que puede medir el campo. ¡Ah, fuera! ¡Ahí, ingresa el pavo! ¡Panther! ¡Sí, señor! ¡Panther heroico! ¿Se siente? ¡Joder, tío! ¡Estoy dejando más sangre aquí, tío! ¡El pavo ese sigue por ahí! ¡Oh, botiquín! ¡Perfecto! ¡Acompáñenme! ¡A eso otro! ¡What! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Vaya, tío, ya como llegó de gratis, tío! ¡Hasta la posada completa! ¡Hasta la quita ahí una botiquín ya! ¡Tiene que distancia! ¡Tiene que distancia! ¡Panther! ¡Suscríbete! ¡Granadas, granadas, lo que sea! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Vaya, chicos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso sí, papu! ¡Eso sí! ¡Buen tiro, Daniels! ¡Sigue disparándole a esa cosa! ¡No hay más! ¡Vale, aquí! ¡Aquí está más munición! ¿Dónde está ese panzer? ¡Los cojones! ¡Ahí está! ¡Uro! ¡Vaya! ¡Vale, ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hay que tomarlo con... ¡Sin ser tan, tan bruto! ¡Ok! ¡A ver, no tiene todo que me den botiquín! ¡Y ahí, me jodido! ¡Ahí, me gusta! ¡No! ¡Joder, tío, como el spam! ¡Sí, señor! ¡Lo he hecho ya! Pues si no, no voy ni a llegar a eso. Vale, a ver. ¡A ver dónde andas! ¡Pansercito, pansercito! ¡Toma! Recarga, tío, recarga, recarga. Vale, ok. ¡Ahí! ¡Está a punto de caer! Vale, a ver. ¡Eh, perdónmelo! ¿Por qué no me da munición ahí? Ok, o sea, eso no. Ok. ¿Dónde saco yo munición ahora para dónde esto? A ver, perfecto. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí! ¿Ahora ya? ¡Aleluya, tío! ¡Aleluya! Muy bien, no tengo ahora munición de esto. Voy a pillar lo que sea. ¡Eh, eh! ¡Déjamelo cambiar, déjamelo cambiar! ¡Déjamelo! ¡Que sea, tío! ¡Que hay mundo y la arpa! Venga, it's something. ¡No, no, no, no! ¡Dame algo! ¡Ahí! Mejor esto que nada. Vale, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Pollito! ¡Jefe! ¿Polición? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Hasta pronto! ¡Sí, ve con cuidado ahí fuera! ¡Eh, tú también! Ok. ¡Venga, seguimos! ¡Espero que dividirnos fuera lo correcto! ¡Si dejamos que crucen el río, pondrían en peligro a la misión entera! ¡Así que defenderemos el flanco de Pearson! ¡Cuánto falta para el punto de reunión, señor! ¡Se me va la sombra! ¡Se me va la sombra! ¡Mira, mira, qué bien! ¡Y se ha callado! ¡Venga, tonto el último! ¡Venga, a correr! ¡Ulo! ¡Ahí, ahí es el segundo! ¿Por qué no puedo ir a algo bruto, tío? Es decir, puedo eliminarlo como quiera. Mira, me estoy aquí arrastrando 100% de la nofake. ¿Qué pasa, compañero? ¿No me ves, eh? 100% de la nofake. Estoy en tu cara. Mira, mira, estoy a unos pocos metros de ti. Mira, mira, que te apunto a la cara. Mira, eh, que te apunto a la cara, chaval. Te digo, a carajo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, la que he liado, papu! Ahí está el francotirador. Ahí estás. ¡Botiquín, botiquín, 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 botiquín! ¡Dipa, dipa! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Granada de humo al canto! ¡Marchando una granada de humo! ¡Voy a coger la munición, soldado! No me ves, eh, no me ves. ¡Suprise, motherfucker! ¡Granada de humo al canto! ¡Eh! ¡Suprise! ¡Donde anda! Toma, se la llevo. ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Mierda tío, aquí ya pillo, aquí ya pillo fijo Corre, 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 corre Corre que vas a saltar Vas a saltar por los aires Hola, oye, ahí va ya Oye, quiero que te las has dejado por ahí atrás Si corre yo creo que aún llegas Hostia Pues no tío, no llego Ok, corre, corre, corre Venga, me saltan las ruedas Para adelante, para atrás, para todos lados Venga, corre, corre Uy, joder, me caí todo encima Venga, venga, he caído por el lado ¿Y este? Venga, otro ahí también Venga, too fast, too fast Corre, hostia Va, subió uno ¿Y si he comido piernas? Es que la van perdido todo Está perdido todo Cristo, ahí las piernas, tío Te conozco mejor que nadie Y sé que puedes seguir luchando No nos rendiremos Ni ahora, ni nunca ¿Paul? Los cartófeles están al llegar Demuéstrame de qué estás hecho Y levántate Tengo miedo De no lograrlo Tienes que hacerlo, Red Hazel y tu hijo te necesitan Venga, en pie Ahí sale, hermano De acuerdo Lo harás No sabes lo que es rendirse Tengo fe en ti, hermanito ¿Qué más de acuerdo? Nos vemos en casa, hermanito Venga, dale Arrea Move, move ¿Y este? Briggs Dios Digo Eh, un poco chico está Sí Tanto que parece sacado de la parte de los zombies Hay que buscar el punto de reunión Ok Dios Hola A ver, aquí viene un botiquín ¿Quién me viene? Compañero, ¿te puedo bajar o algo? Eh Hola, bajaros Se balancea un huevo Eh, mira Wey Wey ¿Este hay de lado? No, espera Una sola se balancea parante y para atrás Bueno, da igual Dejemos el aire tranquilo Y seguimos al nuestro Venga Lo siento, chuchito Venga Si quiero ponerse oculto para no ser detectado Oh, shit Ok Ok, ok O sea, hay nazis Eso está lleno de nazis Sucios nazis ¿Y eso? No Nah, texturas Venga, déjame cargarlos Tengo que estar aguantándome Tengo que estar aguantándome Y no cargármelo En serio, tío Vaya, vaya faena Adiós nazis Adiós nazis Oh, shit 100% real, no fake Que sea vuestro, no me ve No me ves ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Joder, tío Esto no lo esperaba Ok Estoy llenando de caca De mierda Y de barro Supongo que tengo que Que esperar aquí A que pase O puedo arrastrarme ya Ni idea, tío Uf, 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 uf Por un momento he pensado Mierda, ya me ha pillado Y vuelvo a empezar No Solo ¿Por qué está el camino tan lindo? Joder Cabrón La mierda, tío Joder, Nachi Pequeño Nachi Pequeño Nachi Cabrón Cuño Me da Ok, ok, ok Que voy a pillar Que voy a He pillado He pillado Ok, ok Y si voy rápido Antes de que se los carguen Me ayudan Oh, que cabrón O sea, no hay manera De simplemente No, no se pueden salvar Ven conmigo Acércate Acércate Si te atreves Ven aquí Cuño Cobarde Cobarde Te voy a ir Tira por ahí Vaya cipeda Te vas a llevar Como te he ido Con la pistola A ver dónde estás Dame Que no le veo Ahora No le veo A ver Asoma Cuño Opa Pulo que tengo Mis manos Chaval Tres Dos Uno Para abajo Tres Dos Uno Y Fiesta De la De la barbacoa Tío La fiesta De la barbacoa ¿Qué pasa, compañero? Barbacoa Barbacoa, barbacoa, Nachi Invita a casa Toma, barbacoa, Nachi Huele Huele a Nachi Chamuscao Vaya ¿Qué pasa, compañero? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale O sea, que te digo Que además Me voy a llevar Tu rifle Con O sea, voy con rifle Y con la ensayama Chaval O sea, va a pillar Vámonos Munición o que pueda pillar A ver, ya se me gusta Venga, sigamos Este salió Atar, perfecto El punto de reunión Queda cerca Los nuestros Oh, tío Ay, para mí Entendido, señor Que sí, que sí Vale Yo voy a cotillar Algo pueda pillar No, recuerdos Correccionables Seguro Ay, que esto Me huele mal Ah, pues no Qué bonito paisaje, tío Si no hubiesen tantos Tiros y muertos Por aquí Estaría bonito y todo Un poco de estar talado Para usarlo como defensa Los alemanes Lo abandonarían ¿Cree que volverán? Espero que no muy pronto ¿Qué va? Uy, más munichón ¿Ves a los nuestros Ahí fuera? No, señor Espero que estén En el punto de reunión Ajá, ajá Me gusta más este Madre mía Ahí Buscaré suministros ¿Qué hago? Aquí tiene que haber Coleccionable, ¿eh? No pastillemos O no No sé, tío No se ve nada casi Nada Nada Mo 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 Más mo En serio Alguien estaba aquí, tío Porque vaya guarrada Por aquí no encontré nada, ¿eh? Cartas por el suelo Oh, granadas Granadas Venga, venga Conmigo que se vienen Conmigo que se han venido Ñam Ahí está dando palmas, tío Ok, nada por aquí Nada por allá ¿Queda nada más? Pues no, tío Pues nada A seguir, a seguir Escucha, ¿qué? Ok Coño A ver, tío Pero que te he echado humo Jueguido cheto De bot La cabeza abajo Me está bajando fino, ¿eh? Oh, bien Perfecto, botiquín Tenía que poder tirarle una granada Desde aquí Y aceptarle dentro, tío Han dado a un aliado Comprueba los flancos Quizá podamos ayudarla A ver, espera que te encontremos Que ya lo ha dicho Tranquilo, lo cogeremos A ver, eso va a estar Un poco jodido el tema A ver, humito aquí Voy a lanzar una granada de humo Eh, cuyo A ver, tío Que si me vuelvas a dar Es más, ja, que Encima ha muerto ya Me cago en la leche Me cago en la leche Dale, dale O sea, voy a aviarle Pues peor para ellos Siguiente Te vas a llevar a Mele, tío Te voy a reventar a Mele ¿A dónde estás? Pintafilla Toma 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 Mierda Ok, ok No, ok Vale A Mele Dale tiro A ese punto Compañero, ¿qué tal? Ven, ven Mira cómo baila A ver qué bailecito te echas ¿El otro? Eh, asoma Nada, yo recargo Me pido botiquín Hola, compañero ¿Cómo anda? Baila Que pacha Que pacha A ver Que van a encontrar por aquí Uy, ven aquí chaval Mira qué guapete Como meten el rifle Pondellomese chaval ¡Hostia! Pues será mamoncete Vamos a recargar Granadas Ya por aquí No puedo ir a por el sniper Ahora sí, tío Le ha entrado Tío, tiene la granada En tu cara Ah, no Tiene la granada En tu cara, tío Cuando no mueres Es cheto, tío Es cheto Este bot es cheto O sea, si me dice Que consigue vivo Es que es cheto Es que Es que hay que ver Ahí está Tío, el sniper Te voy a meter yo con el sniper Te voy a meter yo con el sniper Mira, espera Ya que estoy ¿Tiene pillo el sniper? Vale, toca broncete Vamos a ver A ver que podemos encontrar por aquí Antes de irnos No hay nada más Espacio para saltar Espera, espera Mira, qué útil es Madre mía Ok, esto es para campear Pero qué campero, tío Ok Pero nada tú, eh Que le tiro ahí la granadita Y nada Espera, ¿se puede hacer parkour? No O sí ¡Ah! No Solo puedo intentar matar Medio una leche Venga, vámonos Pero ese soldado Pero ese soldado no tenía que morir Vamos El punto de reunión queda cerca Ok Ok ¿Qué es esto? Barriles con Cartuchos de pólvora ¿Esto se supone? Bueno, estoy chutando como que no quiera cosa Mira que Oh my god Qué pierna más fuerte Madre mía Soy futbolista A ver Avanti Bien, bien Disparo Tengo una cepa Estos son aliados Son enemigos ¡Uy! Oh, sí Toma en toda la boca Ahí vea Ahí en toda la boca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Venga Uno Y dos ¿Dónde está el otro? Déjamelo, déjamelo, déjamelo Ahí Toma Ya la metralladora Ahora han vuelto a pillar la metralladora No fastidies Ok, no Eh, no No, no No he ido yo No he ido yo Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Perfecto Siguiente Venga, de cabeza en cabeza Venga Ah, ¿y ese? Toma, pues si acaso Una y dos Alguien que me asome Alguien que me asome Ay, mierda Que se se ha liado Uy, perdón, compañero ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se se ha liado ¿Es eso? ¿Alguien? Ahí sí que hay alguien Sí Ya no ¿Quién queda? Uy, en toda la frente Cada vez se cae de culo A ver ¿Quién? A ver, queda suena por la puerta Eres tú Toma 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 Entendido, señor Puu 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 Ay, no, no Ay, toma En toda la boca O en toda la nuca ¿No hay nadie más? ¿En serio? Es que oí que no está pasando ya con el sniper Uy, que sí que me agente ¿Ya no entra? Ahí, me gusta ¿Alguien más? No, no, espera Ahora sí Ahí sí que ha entrado bien, ¿eh? Madre mía Uy Ya se cayó ahí Alguien más Asoma Asoma Sí Uno Dos No, no, no Ahí eso Y Sí, sí Dame, dame munición Dame munición Ah, tengo que bajar Ok, ok Yo con el Señor, la munición Ay ¿Me sabéis que me has quitado Mil Ah A ver Eh, eh Montete ¿Quién está aquí? A ver Esta Esa ahí Ya no estás Otro que tampoco está Venga Otra de molino No No, no Ahora Mierda Mira Ay 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 Ahora sí Eh Coge eso, hombre Con los dientes Toma con salta Chapita para arriba Gorita para arriba Aló ¿Alguien más? Una Y dos Doble chapita Eh Pues la tuya también Mierda, mierda, mierda ¿Estás bien? Coño No No He pillado Joder, tío Lo que no estaba pasando Con el snipa Venga, va La munición No se preocupe, soldado Lo tienen por aquí Eh, tú No, no No, no Esto, esto Te cargame esto Ah, esta me traído La piltrafilla Voy a conocerte A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Hijo de fruta ¿Por qué me estás? A ver Antes no era tan pesado Con la ametralladora Tío, estoy flipando ¿Pero qué le pasa? Ahí ya está, tío Pesado Va a posar el hombre A ver, se me ha aguantado El tío, eh Eh, tú Toma Fuera tu cabeza Eh, tú Fuera tu cabeza ¡No! ¡No! ¡Mátame! ¡Mátame! Así responde Y me llevo al compañero A ver que te llevo Un noscope de mitas Eh, toma Noscope Bueno, un noscope Ahí, ahí Faltarlo, venga Ahora sí A salvado al compañero Madre mía Es que hay un colate Al compañero Tío, qué mal No me mire No me mire No me mire No me mire Pero me mire ¡Pam! Ok Tío, ahora, ahora Que está aguantándose El tío, eh Fuera tú ¿Dónde está el otro? Aquí Pero no había otros niveles Por aquí ¿Otro tío? No sé Aquí hay este Ahora sí Coño, coño Que estaba arriba Estaba arriba el otro Ok ¿El toro alto? ¿El qué, tío? ¡Eh! ¡Chst! No te veo Ah, sí, ahí Ya Surprise ¡Toma! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Cuño, el cabrón! ¿No viene por ahí? Ok ¡Eh! ¡Espera, espera! Ahí está Botiquín Y seguimos A ver Aquí nada A ver, ahí la bar mola Pero, tío Es que tengo Un rifle sniper Mola más, tío ¡No, no! ¡Ah, me gusta! ¡Toma! ¡Para arriba, chapa! Ya está ¡Venga, venga! ¡No, mierda! Se me ha caqueado, eh ¡Toma! ¡Para arriba, chapa! ¡No, en la casa! ¡Eh! ¡Ahí, venga! ¡Qué pesado es la metadera, eh! ¡Mierda que digo! ¡Granada lanzada! ¡No! Tío, te voy a por ti, tío Tío, pesado Que eres un pesado ¡Eres un pesado, tío! ¡Ángels! ¡Granadas y humo! ¡Ale! ¡Alguna más! Madre mía Que pesado con la metadera, eh ¡Voy para allá, señor! ¡No cae! ¡No cae! ¡Otro puintero dice! ¡Es brutal! ¡Ay, ay! ¡Botequín para la saca! ¿Algo más? Aquí Aquí ya parte de caca Caca de caballo Pero eso está para que os arrastrársemos por ahí Por la caca de caballo Pues vaya, gracias Ahí aprovecha de agornarle ¡Coño! Pues cómete eso, hombre ¡Coño! ¡Otro más! ¿Alguno más? ¡Coño! ¡Que no veo! 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 Eh, tío Está complicado Ahora, eh Fuera eso Eso, eso Toda mi munición, chaval Que me hace falta Eh, no, no, no Espera, espera Tu cabeza A ver ¡Hijo de Dios cheto! Toma Toma ¿Qué es mi oruga? Mierda Ok, ok Está claro que hasta su hora de anoche Ya no rindo lo mismo, eh Fuera ese Eh, no había otro No había otro ahí No sé, pero si ya no está Fuera ese Anda, mira Ya no está Eso de ahí He hecho eso de ahí Ese Ahí Venga No, no Que veis en fila, tío Que veis en fila Es fastidio, hombre Tengo munición No, no No, no Y ese Fuera ese Fuera ese Uno Otro Fuera ese Está Está, donde está, donde está Ahora se retira Ahora se retira Anda como te pique Los rechazamos Manteneos alerta Eh, tío, que me da munición Esperaremos a Pearson y después iremos al punto de reunión Eh, tío, vamos a ver Punición, señor Aquí tienes, soldado Descendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina Ok Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta No tiene bastantes efectivos Eso nunca ha sido un problema para él Exacto Nada más que esta es una deuda Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto Seguiríamos en el barco en Normandía Exacto ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Katherin? Se diría que la historia se repite Espero que no Quiero averiguar lo que pasó de verdad Eh, yo no me atrevo a preguntarle a Turner Pero conozco a alguien que sí Nuestra misión es acabar con la artillería alemana Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará La situación está muy tensa entre Turner y Pearson Y solo va a empeorar Madre mía, chicos, vaya misioncitas Realmente ha sido no parar Sobre todo con el tema de snipers Ahí al final me lo he pasado bastante bien Porque ya sabéis que a mí, pues, piensa el sniper Y yo me lo paso a mí con ese bicho Aunque eso sí, vaya chetada de bots que llevaba esto Madre mía Pero bueno, chicos, como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!